El beneficio de ayudarnos es en algo, uno como pobre, y veces en casa, en el trabajo, y aún sostiene a los niños con eso. Es una bonita actividad la que nos quedará algún día de hoy, porque estamos festejando, en primer lugar, la entrega de los diplomas de escuelas en valor y que nos ayuden mucho. Donde hemos llevado el mensaje de armonía familiar, lo que nosotros promovemos con gritar a la familia es que la familia viva en seguridad, en comunicación, en respeto y en seguridad familiar.